Música Explícale si puedes sin herida ¿Por qué me marcho sin decirle adiós? No soy amigo de la despedida Lo beso hasta el principio del amor Le dices que no ha sido una aventura Que me ha llegado incluso a enamorar Que el olvido del bien pudo ser la culpa La vida es la culpable y nadie más Procura hablarle tú Tú la conoces mejor que yo Procura hacerle ver Que es imposible volver, volver Procura hablarle tú Tú la conoces mejor que yo Procura hacerle ver Que es imposible volver, volver Amor Jamás oculto a nadie en mi locura Mi forma caprichosa de querer Que entienda y que perdone mi postura Pues ya difícilmente cambiaré Y sepa que no es fácil olvidarla Que han sido noches para recordar Yo soy así Yo soy así que quieres que le haga Yo soy una vez fácil de atrapar Procura hablarle tú Tú la conoces mejor que yo Procura hacerle ver Que es imposible volver, volver Procura hablarle tú Tú la conoces mejor que yo Procura hacerle ver Que es imposible volver, volver Procura hablarle tú Tú la conoces mejor que yo Procura hacerle ver Que es imposible volver Pero es que no la prensa